Bahía Televisión Las calles de la gente, los baches de la gente, aquí el camión circulando en sentido contrario ya que en el otro carril es imposible ante el tamaño de los baches que hay en esta calle Valle Nacional en Valle Dorado. Obra realizada apenas hace unos meses por el gobierno de la gente pero pues que ya se destrozó.